Esta buggete el robot, ¿no? A veces pasa eso, que se quedan buggeados mirando hacia una zona Voy a hacer una prueba Voy a ver si puedo girarlo de alguna manera Y... ¡Ya! Ahora tengo que dar la vuelta ¡Ah, no! Se ha quedado mirando al otro lado, ¡qué cabrón! Pues nada ¿What? ¡No! ¡No! ¡Venga ya, tío! Muy buenas gente, aquí Ryoga, bienvenidos Y nuevo parche en Skun, ¿vale? Un parche muy pequeñito, pero que han incorporado dos cosas muy interesantes Una, la cama, ¿vale? De tipo Rust, han puesto una cama que es para respanear Que en principio es más fácil de craftear que un Shelter, en principio, ¿vale? Lo que pasa es que tengo curiosidad de ver cómo se craftea Luego lo haremos, ¿vale? Haremos un crafteo de... Haremos un crafteo de cama para ver... Es más, lo debo tener por aquí Debe estar al lado del Shelter, ¿no? Míralo, aquí está Improvised Bat... Bet... Bet, perdón Tres ramas grandes, una cuerda y cuatro tropos Bueno, sí, sí, se puede decir que sí Que es más fácil de craftear, ¿vale? Y el problema que le veo es ¿Cuánto va a ocupar? ¿Es blanca? ¿Se va a ver bastante más que el Shelter? En fin, lo probaros luego que voy a jugar con Nate, ¿vale? Lo craftaremos juntos a ver cómo va el rollo Pero bueno, es básicamente el mismo funcionamiento que el Shelter, ¿vale? Y lo segundo más importante Bueno, han ido incorporando arreglo de bugs y demás Han incorporado un arma nueva Una especie de automática, semi-automática Han puesto una nueva mira Una mira holográfica nueva Con lo que parece que el puntero es como azul A ver si encontramos alguna en el transcurso del día de hoy Y lo segundo más importante que os decía Es el tema del manicomio, ¿vale? Han incorporado una nueva zona llamada Sanitarium Que yo lo traduzco como manicomio He visto las fotos, os lo he colgado ya en el hilo de comunidad, ¿vale? He puesto una foto del tema, del lugar Está en C4, arriba a la derecha ¿Veis arriba a la derecha? Ahí, ahí, eso es el Sanitarium, ¿vale? Y me atrae muchísimo Sobre todo para el servidor RP El tener ahí el sanitario O sea, es brutal Puede dar muchos juegos de rol Pero Sobre todo me estoy dirigiendo Ahora estoy jugando en un PvP, ¿vale? Que Nate y yo hemos empezado unos personajes en un PvP Para desfogarnos de vez en cuando Seguramente traiga la serie Junto a la de RP Por separado, ¿vale? La continuaré mediante PvP Y me estoy dirigiendo ahora ahí Porque han puesto el parche hace apenas una hora y media Debe haber un huevo de gente Y tengo una escopeta, no tengo mucha más ¿Vale? Así que tengo la botella absenta Que esto es lo que le gusta a Nate beber En sus tiempos de ocio Y nada Escopeta, nueve balas Dos en la mochila Y a ver qué pasa Oye, la arma esta Tiene buena pinta, ¿eh? A ver, tiene pinta de De ser rápida, ¿eh? Sí, sí, sí De pegar unas buenas castañas Tiene pinta de no tener retroceso, tío Porque la veo pequeñita, ¿sabes? Con una MP5 Pero el cañón... Yo la veo rollo Rollo Scar Sí, exacto Por el rail Sí Que la Scar no está en el juego, ¿no? No Hostia, ¿sabes qué se encontró a ayer, Nate? ¿Qué? Un... Un suriken Sí, macho Y de hecho, aquí no tengo nada Un suriken A... No, no puedo creer Una espada, ¿no? De esas No Una estrella de esas de ninja Y se la tiró Se la tiró a un tío a 100 metros Y le dio en la cabeza, colega Sí, van de puta madre Pero son súper escasísimas O sea, el rollo de que la encuentras y... Te da un canto en los dientes Porque te has encontrado Olo en el juego Pues... Pues la tiró, tío Y le reventó la cabeza A uno Le cortó en dos la cabeza En serio, ¿eh? Literal En un búnker Ya, Nate No lo veas, ¿eh? Si te has entrado fuerte al scum De perder armas A matar a tíos a 100 metros con un suriken No lo recuerdes Iba de noche En modo ninja Lo lanzó Hice una parábola de 100 metros Volvió al objetivo Y le partió la cabeza Sí, sí, sí Rebotó y mató a otro también Y le volvió a la mano Le volvió a la mano Luego en plan boomerang Y por fin estamos llegando, ¿vale? Me he pegado la pateada, padre Porque se ve que Scum no quiere Que grabe estos vicios de parche Cada vez que sale con un parche Me obligan a aparecer En la otra punta del mapa Y estamos llegando ya Al manicomio, ¿vale? O al sanitario Como se diga La traducción Yo le llamo manicomio Me parece cojonudo la estética Se parece muy a... No sé, como Scum no Es como tipo Arkham, ¿no? Esto de noche debe ser la polla Venir aquí Pero ahora sí que vamos a sacar ya la escopeta En el por si acaso Imagino que puede haber alguien campeando Pero voy a entrar a lo épico, ¿vale? Aunque muera Voy a entrar a lo epiquísimo Vale, ya está Ya me estoy arriesgando mucho Vamos a correr Vale, zona... Zona de oficinas de estas de litera Ah, no, es un... ¿What? Uf Vale, una enfermería Y estoy sangrando otra vez, tío ¿Qué ha pasado? Joder, con las ventanitas, ¿eh? Las carga el diablo Han arreglado Han arreglado el tema del bug de las piedras, ¿vale? Ya no podéis... Creo, o al menos es lo que pone No sé si habrá otra forma Pero han arreglado el... El... El hecho de craftear las... Los cofres en las piedras, ¿vale? Que era un truco que había Para tener una base escondida Pues ahora ya parece que no... Que no funciona Y ahora sí, tíos que no podemos poner tensos, ¿vale? Vamos a entrar en el manicomio ya Y hay la... O sea, que hay gente aquí, ¿eh? Y ahora el Discord Madre mía, qué susto me ha pegado el Discord Un segundito Voy a cerrar un momento el disco, ¿eh? Vale, he tenido que cerrarlo Loli, me escriben por móvil No me jodas Vale Oh, aquí falla Vale Continuamos al siguiente ala He dicho falla Aquí he parado Es posible que haya alguien en el tejado ¿Aquí hay una puerta abierta? Sí Estoy viendo... Estoy viendo a Nate ya Nate está viniendo con el coche Ha encontrado a uno Ha tenido suerte de encontrarse un coche policía Vale, pues por el momento Aquí parece que solo te encuentras loot de... Loot de medicinas, ¿no? Por lo que se ve Es que no es un manicomio Es un hospital Un hospital clásico Vale, estoy viendo que hay varios edificios ahora creo que veo O sea, son dos edificios Este es el principal Y hay que subir por la escalera Uf, esto huele... Esto huele fatal, ¿eh? A ver, vamos a subir con calma Vamos arriba Vale, parece que no hay nadie Hay unas palas aquí De 22 Bueno, no las quiero coger Pero te voy a coger Quieras o no Vale, gente, pues Hemos llegado a la parte de arriba del manicomio Y fijaros que hay Bastante bonito, la verdad Me gusta mucho Me esperaba encontrar a alguien Porque lo han puesto hace un par de horitas Pero... Me ha pasado como en las minas, ¿no? Que luego al final no había nadie Bastante bonito Me gusta, me gusta Esto de noche debe estar muy bien Y nos falta por explorar el otro edificio Hay un par de casetas que son enfermerías Pero tampoco... O sea, no es para luz militar Es para luz de medicinas Hay una fuente ahí Aquí hay otra trampilla Vale O sea, hay dos accesos Tres Una desde fuera Otra desde dentro Y otra por aquí Para el tejado Eh, ¿qué te iba a decir? ¿Hay peña en el manicomio? No, tío Solo hay una colgada por aquí Looteando como una loca Pero nada Muy... Muy apropiado para el sitio, ¿sabes? Por aquí hay una loquilla por aquí corriendo Aparecerá un bambi con un arco y un bate He dejado el coche que me ha descubierto, ¿eh? No sé si quieres... Ah, el coche ese es tuyo, entonces Vale, vale El de policía ese es mío Bueno, a ver, mío He llegado en él y ya está Que lo he dejado ahí No sé si... No sé Disparos Ahí voy Solo llevo la escopeta Debe ser un franco disparando al pueblo A alguien que hayan visto por ahí Lo raro es que el tío no responda Fuck Oh, hay un coche Te imagino que ir a el siguiente poblado Estarán haciendo la ruta de... Del UTE No puedo pasar Me gustaría llegar a la carretera A ver si los puedo parar o disparar de alguna manera Pero lo veo poco factible A no ser que los pille luteando Espérate, ¿he visto algo? Sí Había un tío y no me ha visto Parece que está solo... Es el mismo Vamos a aprovecharnos Mucha dispersión Fuck Muerto Ay, su amigo, tío Qué cabrón No pasa nada No pasa nada Ay, Dios mío Estoy mirando de craftear la cama, ¿vale? Para finalizar el vídeo de hoy Lo voy a poner aquí Place, ¿vale? Venga Vamos a hacer una cuerda Y ya con eso tenemos la cama Bueno, venga Última cuerda Y ya está Es muy simple Tampoco hacía falta hacer esto Pero fijaros, ya está Catorce días Me pide quince Quince de cuerda Curioso Y ahí la tenéis Cama improvisada Hostia, pues la verdad Os digo una cosa, ¿eh? Tenía el miedo de que al ser blanca Se pudiese Ver Más Que el shelter Pero no, ¿eh? Guau La cama es muchísimo mejor, tíos La voy a dejar aquí Y a ver si el próximo día Cuando haga otro vídeo A ver si A ver si me acuerdo Y os digo Mira, la cama seguía ahí O sea Y la destrucción Imagino que es Destroys Pero fijaros, ¿eh? Apenas se vea No sé que pasas por al lado Fíjate Si pasas así Si ves algo blanco Y dices Hostia, ¿qué es eso, no? Pero Te tienes que fijar Si pasas a unos Cinco metros Mira, mira Fijaros, ¿eh? Vamos a pasar a trote Así Ni la ves A cinco metros no lo ves Vamos a pasar mirando también Para la otra zona Tampoco la ves Tienes que estar a dos metros Tres metros Para verla A cuatro ya Distingues algo Pero no lo vas a ver Está muy bien, ¿eh? Bueno, dicho esto Hacemos el resumen, ¿vale? Lo del arma Lo de la mira La cama La nueva zona Han corregido algunos bugs Como, por ejemplo Ya os lo he dicho Lo de las cajas Que no se pueden meter ya En las rocas Esto ya no se puede hacer, ¿vale? En principio No sé si habrá otra forma Es más, si queréis Lo probamos A ver A ver si A ver si nos deja o no Bueno, esta roca parece que no No, parece que no, ¿eh? Parece que sí que la han solucionado Así que se mete la cabeza Pero no te deja poner Ningún Fijaros, no Se mete la cabeza Se mete la cabeza Pero Aunque lo pongas en primera persona No puedes ya poner O al menos De entrada no se puede, ¿vale? Así que he corregido Y nada más Lo dicho Me hubiera gustado traeros el arma Para probarla Pero en fin No ha habido suerte Así que Nada, gente Vídeo breve Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!